bienvenido al anillo el de bueno como te das cuenta estoy en este lugar que es el lugar del volcán algo así y por aquí entendí que hay dos jefes bueno uno que es un panzón que se parece a michelin ya lo mate creo que me tomó unos 30 minutos si no me equivoco y ahora se supone que hay un jefe más grande creo que se llama ricard algo de la blasfemia esta chiquita me da una llave a este que tiene una máscara algo así vamos a encontrarlo pues no a ver si es que puedo derrotarlo o no de hecho ni siquiera sé si es por aquí no creo que ni siquiera debería ir por acá porque hay un atajo no sé cuál es es este creo que acá está el michelin bueno de hecho estaba pues no este es el lugar donde estaba el michelin bueno al parecer ese jefe que ese es un si lo pensaste eres un enfermo bueno para empezar no recordaba que podía hacer eso esa sabandija se supone que tengo que ir de frente pero como me da cosas lo voy a demonios se fue al carajo me parece que sí a no de hecho ahí está levántate saltas o no saltas de hecho si salta ya le rompí creo que su postura verdad bueno lo rompí todo lo que se llama prepucio ya entonces es por aquí ahora tengo que ver exactamente por donde es y a ver según estoy viendo es por aquí abajo por este lugar a ver qué es esto no te vayas a caer ah demonios están estos tipos que lanzan estas cosas y también están esas me envenenó me envenenó váyanse al carajo que me o miércoles acá estoy seguro no de hecho no porque también viene la lagartija o lo que sea esa cosa el pene con no sé a ver me voy a caer me voy a caer el tema es ahora por donde haya así por lo que veo estoy cerca es pasando esa cosa pero de pasada quiero ver si hay más cosas por aquí no voy a hacer pues que me esté perdiendo algo importante no llave de piedra ok si tengo un par por ahí así que la voy a usar a ver qué me da si tengo ábrete sésamo en toda la ano pensé que era su nariz era su cuerno no pensé que iba a ser más sencillo otros lugares como esto simplemente me dan no el cofre ya listo para abrirse que no me digas que eso de allá es pero a ver bueno pues mi instinto de estupidez me dice ve por él no se cae verdad hola acá ok y como llego hasta allá puedo saltar debo saltar creo no 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 seas hijo de pu ah ya está esa bandija ahí pero por lo que veo no tengo forma de llegar hasta allá o si me vas a dar a pensé que me ibas a dar creo que no debí estar por acá y creo que perdí mi tiempo no no puede ser pero por ahí no veo hacia dónde saltar oye me jodí a ver acá no 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 qué es eso qué diablos son esos ah ya pensé que eran no de hecho son viejos oye son varios son varios ah no son estas otras cosas que también gritan y te abrazan y me chupan el cráneo ah déjame esa bandija déjame sal muévete que se hay parado entre estos tipos ah son como sanguijuelas pues no parece que sí lo bueno que son sencillos de matar pero son muy son muy jodidos y me casi me matan estas porquerías levántate levántate me quedan solamente cuatro pociones ay miércoles menos mal ya por fin pero ahora como subo otra vez ahí está el tema hay dos puertas a ver acá hay algo no me vas a saltar nada en la cara verdad o este es el premio final tal vez a ver ceniza de guerra tal vez oye hasta ahora no sé cómo diablos se usa esto de acá no sé cómo he visto otros tipos que tienen pues un poder ahí no en cada hay escaleras no tienen un poder en sus armas pues no son muy aparte de la pasivo supongo gastan maná es lógico ah ok ya esa cosa que es no la veo ah ya es lo mismo hace rato creo sí ya a ver ok listo pero ah por acá ya estaba diciéndome por dónde diablos subo ahora y es en serio esa porquería la odio tu porquería vas a va a llegar hasta acá en serio a ver lanza pues quiero ver cómo entra justamente su hacha hasta acá ah está haciendo el giro ya por fin llegué encima me mataron hace rato acá eh vámonos pues para ver el jefe sale no sale el cabezón ese no menos mal menos mal que acá hay esta cosa puesto que si no no tendría forma no ese bueno he visto que el dragón este es un una cosota a ver cuántas runas tengo no ni loco no alcanza para subir eh además espérate déjame revisar mi equipo la mano esto lo cambio por esto de acá y creo que otra vez voy a cambiar mi cosa esta porque lo sé para cuál era esto no sí porque esta cosa ¿qué es esto? 38 39 pero esto da más por lo que veo no sé a ver aquí está el dragonzote se supone que acá con esta espada debo matarlo ¿no? ya cazador de serpientes ahora lo ocupo ¿dónde está el cazador de serpientes? oh hello esto ¿no? ya carga pesada rango B y tengo que usarlo creo que a dos manos a ver ¿cómo era? era la letra E no letra Q así ¿no? a ver por lo que veo sí y esta cosa pega por lo que veo de lejos a ver ajá pero no creo que sea tan sencillo lo sabía ah no sé si me baja toda la vida con un solo no me digas sabía que no se iba a poder quedar ahí ahí nomás fue ¿no? a ver oh para varia lanza veneno no te ah demonios estoy envenenado no puede ser a ver saco mis porquerías solo porque sí wow no voy a morir acá bueno para empezar no sé la mecánica del jefe así que voy a ver cómo diablo se hace no 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 it no es no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Levántate! ¡Apúrate, apúrate! ¡Eso! ¡Bien! ¡Uno más, uno más! ¡Tienes aún más! ¡Esa cosa se aleja, me parece! ¡Sí! ¡Ya, mi último frasco de maná! ¡Ahora sí! ¡Oh, oh! ¡Ay! ¡No me dio! ¡Sí, menos mal! ¡Apúrate, carga! ¡Apúrate, carga! ¡Apúrate, apúrate! ¡Cómo te lo mato! ¡Cómo te lo mato! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo, basura! ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¿Ya te moriste? ¿Sí? ¡Ah! ¡Por fin! Creo que sí, ¿eh? Esa cosa de apuntar con esto O sea, con el... No sé cómo se llama El botón del centro Del medio Ayuda bastante, ¿eh? ¡Wow! Si hubiese subido... ¿Subido? Si hubiese sabido eso Que no me digas Que tienes una segunda fase Porque me enojo, ¿eh? Te dije que no me dijeras No me digas Que te vas a convertir en algo más Ah, bueno, este que es Resident Evil Ahora... Un ojo por acá Una cara por acá Por favor No me digas Que eres la fase 2 Porque me voy a enojar Ey, ¿por qué se te cortan los frames? Ey No me digas ¿Me vas a dar una recompensa por matarte? Una super espada ¿Joyerías? No... Unas... No, no parece que me vaya a dar Una espada Más bien parece que me va a meter la espada por el ojete ¿O no? ¿O no? ¿Qué? No le entiendo lo que habla No le entiendo nada, en serio ¡Ay, no! No, 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 no te puedo creer En serio Pensé que ya estaba ¡A la mierda! Después de tanto que he sufrido ahora voy a... ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! No tengo nada Me gasté todo ahí ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ark death! ¡Ark death! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Tearés de nuevo Conciud Ahora sí, vamos. Ahora sí, vamos. Ahora sí, vamos. Dale, apúrate. Eso. No más. Bien. Dale, sí me alcanza, sí me alcanza. Apúrate. Eso. Me alcanzará. Aprovecha, aprovecha el buco. No, no, no. Dale, dale, dale. Eso, eso, eso. Dale. Dale. Eso. La última. Vamos. Acuérdate, 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 acuérdate. Dale, uno más. Pártelo. Pártelo. Jódete, mierda, jódete, por fin. Por fin, este desgraciado. Así nada más lo maté. Casi sin recibir daño en la segunda parte, pues, ¿no? Ah. Por Dios. Tiene tal concentración, ¿eh? Ah, sí, ah, sí, it's. Oye, es cierto. ¿Cuántas runas me dio? Ah, la mierda. 130.000. Sientes 30.000. Wow, pero más o menos ahí tienes una idea cómo pasar la segunda fase sin recibir, bueno, prácticamente nada de daño. Bueno, ahora ni siquiera sé, ¿qué es esto? Ok, ni siquiera sé si voy a continuar con este video, puesto que hay una parte, bueno, como te los cuento, pues, estoy de otro momento. Ya es al día siguiente, si no me equivoco. Puesto que sí, la primera parte nada más para acostumbrarme a la mecánica de la primera fase de esta serpiente sota, pues, me costó mucho, ¿no? Y tuve que ver cómo matar a esta segunda fase, que era mucho más difícil, puesto que si lo dejas hacer, creo que su espada, ¿no? Que levante su espada al cielo, empieza a sacar fuegos por todos lados y te jodiste. Entonces, como recomendación, solamente concéntrate en estas cosas que te dan mana, para así solamente spamear la C a cada rato y, por supuesto, solamente un golpe nada más. Y ahora sí, vamos a usar las runas. Bueno, vamos a ver qué hago después de haber derratado a esta serpiente, puesto que seguramente lo voy a partir en dos videos o, en todo caso, quizás hasta tres. En este caso, si tenemos 130.000 runas, vamos a potenciar, si es que no estoy mal, un poco más de vigor. Hasta mente me da, espérate, mente da mana, ¿verdad? De hecho, también me hace falta un poco más de esta cosa para justamente usar mis hechizos. Entonces, ya le voy a dar uno, aunque me duele un montón a la miércoles y acá uno más a tolerancia, por supuesto, para tener más vigor. Listo, pues. Ahora, en el inventario tenemos la runa de este tipo, pues, ¿no? A ver, ¿dónde está lo que dropeaba? Esta es la runa de Radan, que también lo derroté. Esta es, si no me equivoco, la de Margit. Esta es la de Godric. Y, ¿dónde está? Ah, ya. Esta es la runa de Rickard, que, por supuesto, tengo que repararla o algo así. Bueno, por lo que veo, averiguando un poco, pues, como siempre, ya estoy cerca de este señor. Aparentemente es el tercer jefe del juego. Bueno, el jefe ese, ¿no? Que aparece en un castillo siempre y que tiene una cinemática. Puesto que Rickard o Radan también son jefes, pero es más o menos de otro tipo. Ah, ¿aquí ya estaba? ¿En serio? ¡Ay! Oh, oh, creo que me confié. Oh, yo pensé que era de otra forma, ¿no? Donde caía, pues, de un lado y me informaba, obviamente, que iba a pelear con él o algo así. Oh, oh, su hacha de... Ah, au. ¿Uno más? Ah, ya, sí, parecía. Ah, saca, saca la medusa, por si acaso. Apúrate, apúrate, imbécil. Apúrate, apúrate, apúrate. Ah, apúrate. Ya, ya, medusa, distráelo. O bueno, no lo hagas. Pégale, eso. Ya, ahora sí. Te tocó el ochejito. Eso. No te pegué nada, ¿no? ¡Ay! Me pegaste tú a mí, me dolió. Oh, oh. Oh, oh. Uno, dos, ya. Ahí. No te muevas, no ves que te voy a matar. Por Dios, no le he pegado nada, creo. Ah, ah, no, demonios. Dime que hay una cosa cerca de acá para revivir, porque si no me enojo. Ah, menos mal que me dejó por acá. Antes de entrar, quiero ver si hay algo más. Me parece que no. Ya, a ver, listo esto. Por si acaso, así que ahora sí, empecemos de una vez. Que por ahora no se me hizo tan difícil. El tema es que me agarró de improviso, pues, ¿no? Ya, espérate. Eso, distráelo. Y yo le pego. Ajá. No te muevas mucho. Uno, dos. No te muevas mucho. Oh, oh. Au. Pégale, pégale. Eso. Ya. No te muevas, no te muevas. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Au. Ya, distráelo. Au, miércoles. Distráelo. Apúrate. Pégale por detrás. Eso, 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 eso. Distráelo. Ya. Uno, dos, tres. Le di. Más bien ya mató a mi cosa. Vete, vete, vete. Vete, vete. Sale acá. Déjame salir. Déjame salir. Hijo de puto. Amigos, es la última. Este señor Godfrey me está dando ganas de desinstalar el juego, puesto que es muy jodido este tipo. Por más que es lento, es demasiado jodido. Tengo que esperar a que se regale más o menos cuando lance su hacha a lo lejos. El tema es que también tiene un super rango. Ahí, por ejemplo. Ya. Ahí tengo que acercarme. Un golpe nada más. Pero estoy retrocediendo la concha, tu madre. ¿Por qué no te activas, botón de mierda? Esto te estoy haciendo. Este juego no se oye. Con la esquivación me da un no sé qué. Regálate pues, mierda. Regálate. Ahí. Ahí, por ejemplo. Ahora sí, me largo. Por atrás. Regálate. Pero. ¿Cuántos putos combos más vas a hacer? Oye. ¿Cuántos putos combos más vas a hacer? ¿Cuatro o cinco? ¿En serio? Se supone que debe ser unos tres o cuatro como máximo. A veces sea loca. Por favor. Ni siquiera me debió dar ahí. Vamos. Regálate. Regálate. Si no, lanza tu hacha a lo lejos. Eso es un ataque seguro. Este hijo de puta me está calculando también a mí. Ya. Ahí. Me acerco. Le pego. Ya. Ahora me alejo. Pero. Me rompió la. Ah, ya. Creo que la postura, ¿verdad? Ay. No te puedo creer. Maldito Godfrey. Voy a volver a nivel 100. Y te voy a hacer el amor, ya. No. Ya me rompió la. Me rompió la maldita postura. Llegas. Ay, mi vida. Cierto, no me di cuenta. A ver. Creo que ya es hora de invocar estas porquerías. Apúrate. Apúrate. Ay, maldita sea. Mucho tiempo se demora en invocar estas cosas, oye. Ah. Pensé que me había matado a mí. Ya. ¿A dónde estás? Ya. Ven para acá. ¿A dónde estás? Ven para acá. Ah, la mierda. ¿Sabes qué? Al carajo, ya. Bueno, como les dije, ya me aburrí. No voy a desinstalar el juego. Simplemente voy a ir a hacer mis ediciones. Puesto que este tipo ya me encojonó. Como te das cuenta, mi nivel es de actualmente 96. Asumo que tengo que subir más vida, más daño. En todo caso, apuesto que es muy fuerte todavía para mí, por lo que entiendo. Soy uno con mis katanas. Soy uno. Puta madre, me dio la cabeza. Ya. Vete, 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 vete. Activar el ultra instinto. Ya. Ahí se regaló, pero estaba muy lejos. Ya, muy lejos. Ya. Medusa, haz algo, por favor, ya. Distráelo. Usa la C de tormenta. Comete mi chorizo. Bueno, como te das cuenta, pues sigo explorando por acá. Estoy con la armadura de Radan. Y me acabo de enterar que para terminar de pasar a esta zona, o al menos los jefes importantes, puesto que también ya derroté a este tipo llamado Godfrey. Lamentablemente, solo lo pasé en un stream corto nada más, puesto que ese tipo me causaba muchos problemas. Pero como lo dije hace rato, creo que para descubrir toda esta zona que falta, creo que necesito encontrar el medallón de Roll, si es que no estoy mal. Y para eso, antes debo derrotar a este jefe que está acá, que si no me equivoco se llama Morgoth. Estaba pensando en Morgoth, pero es el nombre de mujer, ¿no? Vamos a ver pues si lo paso rápidamente, porque con Godfrey hace rato me demoré más o menos unos cinco intentos, pero la primera vez que lo encontré, me demoré como dos horas. Ah, cierto, mejor voy a recargar primero mis pociones. Sí, lo que pasa es que hace rato gasté una poción, porque aquí la entrada nada más, hay un tipo que está en la puerta, medio sentado, pero cuando te acercas se despierta. Y es un, parece ninja medio fantasma y que se mueve bastante rápido, es muy ágil. El cual lo derroté, pero me costó una poción, pues no. A ver, señor Morgoth. Ah, cierto, ya cambié esta cosa para que aparezca con este tipo de, obviamente pues leyenda, ¿no? Ya no con lo que es el tema de Xbox. A ver, vamos a entrar por si acaso, no. Mejor quiero primero descubrir sus mecánicas, sus movimientos. Ah, este tipo sí tiene presentación. O sea, sí es un jefe. O sea, de los tipos como te dije, ¿no? Mar, Heath y Godric. Ok, a ver, vamos a ver su presentación. Ajá, más o menos estos jefes son así, pues, ¿no? Son medio viejitos, algo así. Sí, se parece de hecho a los otros. Mar, Heath. Ah, no. Miquela creo que es una jefe, ¿verdad? Una jefa. Pensé que iba a haber mis jefes a los cuales ya maté. Ya maté a Radan. Ya maté a Rijkaard, la serpiente esa. Esa creo que es la tipa de la luna. También la maté. Y no dice nada de Mar, Heath. Qué raro. Ok. Ahora, ¿cuáles eran tus mecánicas, hijito? Por si acaso es la primera vez. Obviamente, ¿cómo? Lo estás viendo. Asumo que también tendrán, pues, una segunda fase como lo tiene o lo tenía. Godric, ¿no? Espada. Ingüida de fuego. No. De hecho, ¿qué es eso? Una espada parece de tipo oscuridad. Oh, yo me estoy asustando. ¿Ya está? ¿No? Ok. The last of the... The last of all kings. Kings. Ah, bueno. Monarcas. No sabía cómo se decían monarcas, pero dijo reyes, no monarcas. En fin. Ah, mira qué curioso el... Ah, ok. Ok, 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 ok. Ya me estoy viendo cuáles son sus mecánicas. Pensé que iba a lanzar una lanza. Lanzar una lanza. El mapa es diferente a los otros, pues, ¿no? Ya no está encima de un abismo, el cual puedo caerme por evitar. Ah, me dio, me dio. Eso. Ahí. ¿Cuánto le quito? De hecho, no le quito nada mal. Ya, ok. Vamos a... Como dije, acostumbrarnos a las... Mecánicas. Ah, de hecho. Es que me mal ahí. Es que me muy mal ahí. Debo calcular bien cuántos segundos son esa cosa de la carga. De la lanza. Ah. Pensé que la lanza era más... Tiene los skills parecidos a... Oh, no mete también de sangramiento. ¿En serio? Oh. Ah. Mierda. Tiene el... No, esa mecánica similar a Godric. Que también lanzaba así, pues, ¿no? Lanzando desde arriba, si no me equivoco. Ok. Pero ahora que lo pienso... ¿Por qué este jefe es diferente a los otros? Si tanto con Margit y tanto con Godric... Me dieron... A una especie de ayudante, pues, ¿no? O será que solamente porque son los jefes iniciales... Te dan como una especie de ayudita. Y después ya te mandan al carajo y... Todo depende de ti, ¿no? Debe ser eso. Se me ocurre. Ok. Otra vez. Concentración total. Ven para acá. Y vamos bailando. Ven para acá. Ah. Ya. Ahí sí. Ahí va a ser su martillazo. Ah. Ah. Ok. Regálate. No, no te regalaste. A la mierda. ¿Qué? Ágil es ese tipo. Ahí. Ya. Ahí. Toma, 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 toma. Vente, 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 vente. Le quité bastante, de hecho. Le quité bastante. Le quité bastante, pero... No me quedó regalar. Júrate. Ah. ¿Ahora qué vas a hacer? Ok. Lluvia de espadas, por lo que veo. Y sigue lloviendo, pues, ¿no? Oh, oh. Ok. A ver. Ah. Uno, dos y... Tres. Toma, toma, toma. Uno, dos más. Ah. Toma, 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 toma. Comete. Comete. Comete, mi chorizo. Ah. Obviamente. Obviamente la segunda fase, pues, ¿no? Ah. Ah, mierda. Ah. Ah, ok. Ah, la mierda. Ah. Ah. Se me acaba la... Se me acaba la... El vigor. Ah. Ok. Me falta poco ya. Ahora sí creo. No, 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 no. Ah. Demonios. Me troleo. No, no. Vete, 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 vete. No. Déjame. Pero, por Dios. Estoy esquivando. ¿Qué te pasa? 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 Otra vez calculé mal. Puta madre. Puta madre. Calcule mal, oye. La mierda. ¿Qué tal movilidad tiene ese tipo? No, no. Ah, no. Pensé que iba a perseguirme. De ahí, vamos Uno, dos, tres, cuatro Vete, 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 vete Vaya, menos mal Ya, ahora sí Saco esto y listo Ay, pero Pero por la Puta madre, en serio En serio, no te puedo creer Ahí No, no lo mates, no lo mates todavía No lo mates todavía Vete, 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 vete ¿Ya murió mi cosa? No, todavía no, ¿verdad? O sí, no, ahí está todavía Vamos, acá te mueres, hijo de puta Acá te mueres Acá te mueres Acá te mueres, acá te mueres, acá te mueres Muérete, basura Me tomó, ¿cuánto? Diez intentos tal vez Más o menos calculo ya en mi edición Vámonos de aventuras Ah, ok Al parecer las invocaciones No siguen esta zona ¿Qué es esto? Abrir Nadie puede entrar en el terra árbol Ok, 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 ok Entonces ahora voy a tener que averiguar Ah, mira, menos mal ¿Cómo diablos Abro esa zona? ¿Y por qué ese lugar está Bloqueado? O hay otra forma de entrar allá O déjame revisar algo Puesto que no es una puerta Ahí No es una puerta ¿Qué? Ah, mira, no me di cuenta A ver, viejito, habla Ah, gracias por la información, hijito Gracias We are We are All Forsaken Ok Dime el secreto ¿No? ¿Nada más? None may claim The title of Elder Lord O tal vez debo hablar Y hablar Hasta que me diga el secreto De cómo Diablos Atravieso la cosa esa Ahora creo que ya no puedo hablar ¿Verdad? Pues no Ya murió A ver Sí, bueno Ah Solamente Quiero a ver si cambia algo O en todo caso Como me spoilé por ahí Para cruzar esta zona Necesito un medallón de Rolt Bueno, al menos Eso es lo que Escuché Vi o algo así A ver Ajá Ya, bueno En todo caso Dame un chance Hasta averiguar Cómo diablos Atravieso esta zona Cierto Lo había olvidado Primero voy a gastar mis runas Puesto que si no ¿Eh? Sonó diferente Ah Sí, pues no Melina Tu cuerpo es tan provocante A ver Hello again Old friend Converse 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 ¿No? Así es ¿Qué inglés tan antiguo En serio ¿Eh? O raro Ok El de Lord Tu paz De thorns Ok Tú vas a atravesar esa cosa Te vas a llevar a la mesa redonda Otra vez Llama de la ruina Ok No me digas Me vas a dar la opción De seguir o no Ah, no Ah, acá está el medallón de Rolls Eso ya lo escuché Para abrir Pues no Ok Asumo que con eso Ya puedo abrir A esa cosa Pero como A ver Dame el poder Por favor Ya Ah, espérate Cierto Eh Voy a seguir subiendo Mi destreza Y ya Ah, tengo para una más ¿Verdad? ¿Ya lo hizo? Espérate ¿Cómo? ¿Será porque le di esa cosa Y... Ah, sí, pues no Al parecer sí Ya bueno Más destreza A ver Ya lo hiciste hijita O en todo caso A ver Asumo que Lo habrá hecho Supongo que sí A ver Vámonos al Terrarbol Donde asumo que debo usar El medallón de Rolls Para atravesar este lugar Dijo que había una marca roja Yo no veo ninguna marca roja A ver ¿Cómo? Y la marca roja Algo hice mal O nota que la cosa La mano de la chiquita Esa por eso me jodí No creo, ¿verdad? A ver otra vez Ya no apareces otra vez No O si en todo caso O si en todo caso Uso esta cosa de acá A ver No, de hecho no Hace funcionar El gran elevador de Rolls ¿Y dónde está ese elevador? Ah, cierto Melina dijo algo Del lugar rojo Pues no Pero este lugar rojo Está lejos ¿Por qué diablos me sale Hasta acá? Ah, ahí está Pero ¿Cómo diablos llego? A ver Por lo que veo Entonces tengo que buscar Esa zona Ya Creo que es por acá A ver Llegué a esta zona de acá Ah, de hecho no la había abierto Está por donde Cae un jefe del cielo O algo así pues, ¿no? Ok ¿Dónde diablos estoy? Creo que acá no apareció Como un gusanote No lo recuerdo Pero voy a pasar A estos tipos, ¿ya? A ver Hola ¿Son fuertes? No, de hecho no ¿Cuánto dan? 460 Bueno Voy a matarlos Para obtener las cosas Que hay por acá Permiso, hijito Permiso, hijito Ah ¿Qué? ¿Qué hiciste? Muérete Ya está, ahora sí Ok Sangre de bestia Pasemos directamente Hacia Arriba Por lo que entiendo ¿Dónde estará Ese gran elevador de Hay gente acá? De hecho sí Ese parece ¿Qué son esos? ¿Están orando? Algo así Bueno, ya me veron Así que mejor me largo Nada más Ok Mariposa Naciente Ah Me están atacando De lejos O me parece Creo que es Por Aquí Me están persiguiendo Ah, de hecho sí De hecho vienen Toda su mancha Ah, este no Muérete, hijito Ya, a ver ¿Qué tiene este tipo ahí? Ok Tiene un escudo Ya se lo rompí Ok Ya te rompí todo Ah, esos son esos tipos Ya, ok Bueno, al carajo con esos tipos Ahí Acá Espérate ¿Por qué no? Se me activa la cosa Ahí está ¿Cómo? Ah, no De hecho no es ahí Tengo que ir acá Nada más Es por este lugar Yo bueno Entonces por lo que veo Es de frente Lásimosamente con todo Lásimosamente no puedo sacar caballo Porque Fuego Shushi Llamen a los bomberos Acá están las amarijas Déjame matarlos Ok Permiso Esa cosa Ay, ¿qué? ¿Cuántas? Ah, yo te vi Espérate, ahora sí Si no Apunto al aire Ya, bueno ¿Dónde estás, hijito? Ya te vi Mórete No me jodas Listo ¿Alguien más? No Me parece que acá hay un caballito Pero Me curo Estos caballos joden, ¿verdad? ¿Sabes qué? No, porque no tengo caballo Este equipo tiene ventaja conmigo Ah Espérate Estoy corriendo más lento, me parece Permiso 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 Te aprovechas porque no tengo caballo, ¿verdad? Imbécil ¡Ole! ¡Ole! ¿Me sigue persiguiendo? Escucho Las pisadas del caballo Pero Se supone que el caballo es más rápido que yo ¿Qué demonios? No Me quedé sin Ah, sí, sí Me quedé sin eso Ya Al parecer Hasta ahí llega, ¿verdad? Sí Hasta ahí llega, este hijito Es Por Acá Hola Por si acaso Pongo esto Ya Aquí Pisas Y subes Ah, no Bajas Ok No se supone que debo subir Bueno, espero que sea por aquí Si no Me jodí Pero en todo caso Igualmente puedo volver a pisarlo Y volver a subir, ¿verdad? A ver ¿Dónde estoy? Estoy en un lugar muy oscuro Bueno Obviamente Tengo que salir Nada más A pesar de que estoy con este farol Es muy oscuro ¿Dónde estoy? Ok Una zona de árboles A ver Ah, mira Si es por aquí Asumo que sí pude haber entrado acá antes Sin siquiera el medallón de rol No solo que Obviamente para seguir avanzando Necesito el cochino medallón de rol Pero esta zona ya me da Mucha No sé qué Asumo que esto me guía Que debo ir hacia allá Pues, ¿no? A ver, déjame ver Ahora sí Ya, entonces Según el mapa ¿Qué es esa cosa grande? Ah Es de frente, ¿no? Pero, a ver El camino Debo seguir el camino, supongo Ahora me pregunto Eso no va a ser un monstruo gigante, ¿verdad? Ah, ok Ya encuentro Espérate, espérate, espérate No Mejor por el camino Mejor por el camino Si no Me subo a lugares altos Y no podré bajar Pues, ¿no? De hecho, sí Es por acá A ver Hola Sí, de hecho Sigo de frente ¿Qué es esa cosa roja? A ver El camino sigue por acá Pero Este camino está Ah, de hecho Sí hay un camino por aquí Pensé que no lo había Ay Casi, casi No salto No Me troleaste, hijito Me troleaste Me troleaste Ah, son esos enanos Que ponen esa porquería de venenos ahí Pues, ¿no? Ahora El problema es que A ver Ah, no me interesa esta cosa Ah, demonios Enanos Ustedes ponen esas trampas Ah Ahora ¿Por dónde es? No ¿Por dónde es? Esos enanos no me van a dejar en paz Ya estoy envenenado Bueno Por acá no creo que sea Mi vida se está acabando A ver Ah, es una calavera La cosa esta Ah ¿Dónde me metí? Ah, no No saltes así Ahí A ver Por si acaso Me cubro acá En la dentadura De esta cosota Por favor Bájate Ay Por favor ¿Qué te pasa? Ya A lo mejor me bajo ya A ver Oye, es cierto ¿Cómo voy a tener que? Voy a tener que averiguar Cómo diablos Se hacen pociones Pero qué inestable ¿Qué es este caballo? Por favor Hay un poquito más Ahora sí Ah, bueno Ah, de siete Ok Esa es una ¿Cómo se llama esa cosa? ¿Por qué me sale ese símbolo de arriba? Ah, tú no lo viste Porque mi cabeza lo está tapando Me curo Ajá Y a ver De hecho Está bien Es por acá Será que estas cosas Me dan A ver Hay varios, ¿no? Cenizas Diferentes Porque algunos ya no dan nada Por ejemplo Esa no me dio nada Sabes que no me interesa ese entonces A ver Estoy bien Pero veo El veneno se me sigue Me sigue quitando la vida Pues, ¿no? Ok A ver Acá parece que hay un lugar Donde acaba el camino Ah, no me jodas Esa cosa Permiso 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 Esa cosa ya la he visto En Kaelit Y hasta ahora no la puedo matar Ah, menos mal Gracias 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 Ok, hijito Lárgate Me voy Me curo Esa cosa sí que no se rinde Hasta ahora No he podido matar Esa sabandija Asumo que Ah, cierto Este lugar se parece A ese lugar que también está Creo que en donde No me acuerdo ya Sinceramente Claro, pues no Este lugar de acá Ajá No puedo verlo Ya Es aquí Ajá Aquí Sí, esto ya lo vimos antes Bueno En la tierra anterior No me acuerdo por qué parte Después de derrotar a Godric Si no me equivoco Bueno, ya lo recordarás Pues A ver Ábrete Sésamo Ah, cierto Pues esa vez El medallón estaba partido En dos partes Y tuvimos que buscarlo antes Pues, ¿no? Cierto Ok Ábrete Y tráeme Obviamente Esta cosita de acá El elevador Ah, cierto No lo recordaba Pensé que algo bajaba En este caso Nosotros Todos subimos Qué curioso Bueno Ya estamos acá subiendo Y listo ¿He muerto? Porque parece que estoy En la cima del cielo Y llevarte a la cima del cielo ¿Dónde diablos estoy? ¿Qué demonios? ¿No se supone que la gracia Me curaba el veneno? ¿Qué rayos? Y ahora Lo que necesito Obviamente Es una gracia Ah, asumo que es para Otra vez bajar Pues, ¿no? A ver Ah, cierto Ya estoy en la tierra de la nieve Sí lo recuerdo Pero Ah, mira Árboles blancos Ya, por fin se me acabó El veneno Y a ver ¿Dónde estoy? Ah, acá está El gran elevador Acá por lo que veo Está Esta cosa Es Para descubrir el mapa Pues, ¿no? Montañas de los gigantes Ok Y por lo que también me Spoiler Hijito ¿Te puedo matar? De hecho no Lo siento Pero tenía que intentarlo Una gracia Gracias Acá está Ah, ya veo una sabandija A ver Esto me abre El mapa este A ver Oeste de las montañas De los gigantes Ah, no descubre todo todavía Ok Pero como estaba diciendo Por allá vi A una sabandija A ver Es ¿Quién fue el que gritó? Allá hay un tipo Me parece Ah, no No era una Bueno Allá Allá Sí está una sabandija Esto Yo pensé que era una sabandija Por lo que veo Acá los animales Están muertos Y por eso Ok Están muertos Si no los puedo atacar Puede ser, ¿no? Es como si estuviésemos En el cielo Hasta los árboles Están muertos Qué curioso Hola ¿Quién eres tú? Cabeza de Espérate Antes de hablar contigo Voy a activar la gracia Por si acaso ¿Quién hace ese sonido? ¿Los Halcones esos? ¿O águilas? No sé A ver Háblame Ok ¿Cómo se escribirá? Deberá ser Tonichet Así Tal vez Tal vez Es una palabra antigua También, ¿no? Porque ni siquiera En español Sé que es tiznado Bueno Según Google Es sin ánimo De borracho Ok ¿Quién está muerto? Shabriri Shabriri Bueno Nada más A ver Con tal que no sea mi nepe Para variar Siempre sacrificar a la virgen Al volcán Sí, pues No será que tenemos que sacrificar A Melina Pero si está muerta Ah, también me dijeron Bueno, no me dijeron Vi solamente por ahí No lo vi por supuesto Si no lo vi como miniatura Este juego tiene varios finales Curioso No es como Horizon Bueno, otra vez lo traigo a flote Pero no es como Horizon Que tiene solo un final Pues, ¿no? Independientemente de lo que hagas Todo te lleva al mismo final Pero bueno A ver ¿Dónde estamos? Ya Entiendo que por acá habrá Pues más gracias Pero El tema es La chiquita esta Que me marcó en el mapa Ya está, pues No, solamente era para Encontrarme este lugar A ver Vamos a pelear con este tipo Por si acaso me cura un poquito Y a ver Qué tan fuerte Es esta gente De esta zona Ah, mira Hicimos El mismo movimiento Así que es fuerte ¿Qué me puso? ¿Algo de congelamiento? Así que es fuerte Permiso 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 Wow ¿Y esa cosa blanca Que me pone que es? ¿Me congela mi espada Y hago menos daño? ¿Algo así? Wow, así que es fuerte Es Te estoy rompiendo Tu postura Tu postura Ah, permiso A la mierda Tanto rango Tiene esa porquería Wow Y ni siquiera Le he bajado La mitad de la vida Creo Bueno Voy a la mitad Wow Qué fuerte Que es esta Cosa No No Me alejé mucho Ya, a ver Ya desapareció Esa cosa de ahí Wow Wow, wow, wow Creo que voy a terminar Terminar de gastarme Ay No puedo aprovechar No, verdad Apúrate Ya está ¿Cuánto me diste? Cinco mil Mi hermanita Cinco mil Obviamente Voy a tener que buscar Más gracias Porque si no Si me encuentro Con el próximo Me voy a joder A ver Necesito Estas no son Como las iglesias De Kaelit Escucho esas bolas Las cacas A ver Tazajo Son palabras Bastante curiosas Las de este juego Hola Esto parece una iglesia Alguien Siempre sale Alguien de por ahí Pues sí Parece una de esas iglesias Pero no encontré nada Ah No sabes qué No, no, no Ya con las pocas pociones Que me quedan Ni loco Voy a enfrentar A esas abandijas Congelantes Pues no A ver En todo caso Estoy yendo Para allá ¿Dónde debo ir? Esa es la cuestión A ver Sal caballito Apóyame Y sigues Tienes las manos Para allá Me pareció O sea Son como árboles Arboles de manos A ver Si sigo este camino ¿Hacia dónde voy? Para acá Pero algo me dice que Eh ¿Qué? Ah, ok Algo me dice que tiene un fin Puesto que Ah, ya este lugar Si no me equivoco Me indica una ¿No? Ah A ti sí te puedo matar Puede no Uy, no ¿Dónde estás? ¿Dónde? Carajo Ahora capaz me mata esa Cosa Ayla Me voy a morir Me voy a morir Estos pajarracos Me recuerdan a los de No le puedes Por fin ¿Cuánto me dio? No lo vi Poco más de mil creo No sé Pero mira la vida Que me quedó Ya Como te estaba diciendo Esta cosa Creo que Me señala un lugar ¿Verdad? Ajá Y me Ah, en este caso No me apunta abajo Si no, arriba Ah Bueno Pero Como dije Estoy jodido de vida A ver Que son estas cosas Las mariposas del infierno Sí Sí A ver Chicas Gracias Por acompañarme A ver Esa cosa Me dice que Debo ir Hacia Arriba ¿Será? Pues no Ajá O no En todo caso Para allá A ver Espérate 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 Para aquí Se supone que está marcando Pues no Claro A esta dirección Más o menos al norte Obviamente No es por ahí Tal vez hay una cueva Por acá Oh no Águilas Ya me viste encima Encima ya me viste Necesito encontrar Otra Maldita Gracia Ey Garra pues Gracias Ya Vámonos Por acá Ah Pensé que me iba a caer Ah Allá están tipos A ver Antes de eso Obviamente Por acá No es Ya después veré Dónde está esa cosa Ya Porque ese es un tema Ya de exploración Demonios Mi vida ¿Cuántos son? Uno Dos Tres Allá veo Uno que está Con escudo ¿Será que debo Cursar esa cosa? Al parecer Porque la gracia De mi marca de frente Pues no Bueno Espérate 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 Entra ahí Por allá No ¿Sabes qué? No me quiero arriesgar ¿Qué es eso? Parecía un tipo Bien Espaldón ¿No? Me está persiguiendo De hecho Sí Me largo Me largo Permiso Esta es la muralla china Parece Pues no La muralla china Congelada Ay Carajo Casi me asusto A ver No Ya no está viniendo por acá Mejor me bajo Porque no voy a hacer que Mariposas Gracias Porque no voy a hacer que el caballito sea bastante Inestable Oh no Allá vi un tipo Que me va a lanzar un flechón Y esa cosa tiene un super rango A ver acá Lo que dije Lo que dije Lo que dije A ver ¿Dónde estás? Algo me dice que llega hasta acá No llega, ¿verdad? No, no llega Al menos acá tengo Apúrate, apúrate, caballo Apúrate Apúrate Acá no tengo ya Salida Acá abajo Acá, acá, acá Acá abajo Ahí Allá Menos mal ¿Qué encontré acá? Ok Flor de fuego Aquí Ya, pero esta cosa me Sí, no, no puedo Porque ya me descubrió No, puedo activar mi mapa Sabes que, hijito, no me jodas ¿Ya? Con la vida que tengo Y con las pociones Que tengo Demonios No tengo ninguna chance De matarte A ver Ah, demonios Necesito mi mapa ¿Será por allá? Hay lugar Hay lugar Allá hay una cosa No me vayan a saltar nada Por acá, eh Y a ver acá Tal vez Al bolón suave Ahora sí ¿Dónde estoy? Ah, mira Acá tengo que cruzar Esto por lo que veo Porque si apunto Hacia allá A ver Ah, claro Está el fin De esta montaña Entonces A ver, acá había algo ¿No? Como una especie De puentecito Por aquí A ver Ah, más o menos Tal vez A ver Esto no me lo muestra El mapa, creo Esto sí ya me recuerda Otra vez a Horizon No, la parte congelada Gracias La parte congelada Gracias, gracias, gracias Ya bueno A descansar Ok, listo A ver Ahora dónde Ya, esa cosa Me indica Hasta allá Y No sé si debo Estoy avanzando Mucho en vano O Por aquí hay más cosas Que debería Explorar Pero ya sabes Que eso es Alternativo ¿No? En cierta forma El arco del triunfo Triunflo El arco del triunfo Congelado Otra sabanija enorme Demonios A ver Ah Ya Debo ir por aquí Aquí hay un árbol gigante Aquí hay un puente Pero asumo que ese puente Es por aquí Pues, ¿no? Pero ahí Eso parece un castillo No, no es un castillo Es un puente Si voy de frente A ver ¿Es un río? ¿Parece un río? ¿O es Esa cosa de allá? Esto de acá Parece un río Más bien A ver Permiso No me ves No me viste, ¿verdad? No No me viste Sí, pues Eso me marca Como si fuese Esta cosa azul Parece un río Pero Tal vez sea Más acá todavía Para la gracia esta Al menos No me estoy encontrando Con Ah Ya me viste Creo Sí, porque no creo Que pueda ¿Qué son estas cosas? Nada Escuché nomás Ah, sí Escuché más Mejor me oculto Por aquí A ver Estoy en esta especie De Bueno, en la cima De este árbol ¿Dónde está el árbol gigante? No veo un árbol gigante De color oscuro El árbol dorado Está más ¿Ya me viste? Ah, no Ah, son esos monitos Que no jodan Permiso, monos No me jodan Si no será Álbol El árbol, ¿verdad? Creo que no Una gracia Pero Escuché que el tipo este Ya me escuchó Creo que sí Pero menos mal Que hay una gracia acá Así que No me jodan la vida Gracias Ok Tenemos más gracias A ver en qué parte estoy Ya Ahora Obviamente Este lugar Me indica para acá Mira, acá hay un lugar Para explorar Tal vez acá hay un mini jefe Tal vez Pero ahora me interesa Descubrir el mapa Bueno Esta cosa me indica Que debo ir Hacia allá Esta tierra es muy congelada Bueno Ah, demonio Ni siquiera sé Si debo estar agarrando Estas cosas Porque ni siquiera Hasta ahora Fabrico Cosas Con las cosas que tengo Mira, acá están mis La medusa Que invoco ¿Las puedo atacar? A ver De hecho sí Ah, perdón Lo siento Lo siento Lo siento Me parece que hay ¿Qué fue eso? Ah, algo me dice Que ahí se entra Con esa llave de piedra Pues no Creo que sí Permiso Permiso Ahora me van a matar Estas cosas Porque no sé Cuál es su daño Pues no Ah, no veo un carajo ¿Qué es eso? ¿Me hicieron el ataque De tormenta de arena? No veo nada Ya no son tan fuertes Pero el tema es que Su ataque Sí podría ser fuerte Muérate Ya, por fin Porque aquí hay una llave De piedra Y siempre hay cosas buenas En todo caso Es una catacumba Pues no A ver Ah, acá es Ajá Acá Y sí tengo Creo que tengo Dos o tres Temas que no sé Si debo estar Gastándolas en mano A ver Entremos ¿Tengo la cosa activada esta? Sí, de hecho Sí la tengo Pero con esta niebla Cueva del llamador De espíritus Ok Gracias Una gracia Ya se hizo más clara La imagen A ver ¿Dónde Estamos? Ok Por lo que veo Que hay un camino Y asumo que Acá está El mapa Bueno Ya voy a explorar Un poquito nada más A ver si Estas zonas Tendrán un mini jefe Bueno Esta zona Ah, la miércoles No veo nada A ver Por si acaso Con el ¿Cómo se llama? El botón del medio Porque eso también me indica Si hay monstruitos cerca Pues no Porque estos lugares Que son tan oscuros A veces De la nada Algo me dice Que Al menos Esa cosa Que parece un pulpo De dos manos Me hace algo Y no sé Por qué Presiento Que Esta Cosa Es Algo que Envenena Ah, ok Hice uno Permiso Ah, mierda Me quitó bastante No, no me hace nada ¿Verdad? No, no me hace nada No me hace nada No me hace nada No me jodas Lobito No veo un carajo Esto sí que es una cueva Bastante jodida Así quisiera hacer Algún día Exploración urbana A ver que me encuentro Bueno, qué miedo Hoy estoy entrando Al Centro del mundo Eh, eh, eh Escuché Ah, eh ¿En serio? ¿Me seguiste hasta aquí? ¿En serio? ¿Me seguiste perrito? Basura Ya Ah, que hay un tipo más ¿Qué es esto? ¿Qué? Hasta nombre tiene Apuerte Llamarte Guárdate ¿Cómo? ¿No se muere? Ah, pensé que no se moría Wow Pensé que no se moría Hola ¿Y esa cosa qué hace? Ah, no Otro perrito del demonio ¿Me sigue hasta acá? No, pero yo vine de Yo vine de por acá, ¿verdad? Ay, ¿por qué me indica esta cosa? Algo Ah, no De hecho, sí la puedo tocar ¿Sabes qué? Que no me joda, ¿ya? A ver Por aquí Por aquí Ok A ver Ah, voy a esperar A que se me acabe El desangrado este Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Lobitos Ah, hay un montón de lobos acá Danza con lobos ¿O no? Lo siento, hijito No quise matar a tu mamita Pero Ustedes joden mucho Ey Ya, uno, dos Ese se murió mucho más rápido Uno, dos De hecho, sí ¿Cómo el otro se murió más difícil? No sé A ver Salta Uno, dos No, ese no Ah Ah, estaba este tipo No me jodas A ver Jefecito Ok Apúrate, 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 apúrate Este tipo Este tipo me dará Esa cosa de Piedra rodante Algo así No, no Distráelo pues Oye Medusa Eso Sedusa Ni caso le hace Mira cómo le mira Como con desprecio ¿Qué le pasa? ¿Lo congelé? No Ay, qué Hijo de puto Este tipo Ni caso le hace a la medusa Ya, por lo que veo Tira magia El tema es que también Tiene una espada Ya A ver ¿Cuánto le quito? De hecho le quito bien Ya, pero No quiero ser tan No Sale acá Sale acá Eso, eso Distrae Recupera mi vigor Y esquiva Ya está No parece tan difícil Por ahora Por supuesto No me quiero confiar Toma 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 Eso Distráelo Jódelo Vete 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 Eso Distráelo Algo me dice Que después de un momento Va a ser una fase Diferente a lo que hace actualmente Pues no Eso Toma 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 Ahí estás No Demonios Ah Ya se ve que iba a hacer algo diferente Ah No Te puedo querer No A la mierda ¿Dónde estás? Acá estás Muérete Muérete Desgraciado Por fin Me costó unos 10 intentos O algo así También como Margit Si es que no estoy mal El tema es que Qué Cará Ah Este tipo otra vez No el gordo No te puedo creer No te puedo creer Que sea el mismo gordo otra vez No no Sale acá Sale acá Me quema Me quema Me quema Me quema Ah Yo pensando Que solamente Era esa fase Nada más Yo pensando Que era solamente Esa fase Este tipo Me gustó bastante Como mini jefe Au 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 Yo pensando Ah Apúrate Bien Ah No veo nada Sabe un carajo Ah Será que le gano Sin ayuda A ver No No están de cansada Me confié Me confié Ah Ah La mierda Apúrate Uf Vamos Si se puede 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 Ah no veo nada Ya Se atoró el gordo ese Ahora Algo me dice Que va a ser ¿No? Su giro Esa cosa Asumo A la mierda Pensé que era solamente La primera fase En serio Me troleo Bueno Lastimosamente Veré si otro día Puedo matar a esos dos jefes El gordo y el flaco Puesto que Una vez más Me trolearon Eso sería todo Suscríbete Coméntame Dame like Nada más Y por supuesto Salúdame Al creador troll De este juego Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy